Hola, mi nombre es Yuri. Yo sufría con asma y ataques de corazón. Mi padre ya no aguantaba verme sufriendo así. Solo empecé a venir a la iglesia los martes y los viernes. Ahí es cuando yo fui sanada. Yo empecé a venir a la iglesia donde conocí el grupo joven. Me invitaron. Y ahí en los domingos es mucha diversión porque hay juegas, ahí haces mucha, pues te olvida de todos los problemas. Y los jueves ahí me enseñaron que aunque sea yo joven, muy joven, yo puedo alcanzar lo que yo pueda. Pero debo empezar de hoy y no mañana. Y ahí en el futuro yo voy a hacer lo que yo quiero. Y yo recomiendo que ir en el grupo joven es una oportunidad para usted que quiere alcanzar a Dios.